Soy Patria, buenos días. La Policía Metropolitana de Barranquilla nos encontramos realizando los controles y verificaciones en este plan Éxodo y Retorno. Tenemos más de 500 policías de las diferentes especialidades, hombres y mujeres, garantizando la seguridad ciudadana en la movilidad. Estamos en los sitios turísticos garantizando esa tranquilidad de todos nuestros turistas. De igual forma, le hacemos unas recomendaciones a todos nuestros conductores. No conduzca en estado de embriaguez, no conduzca en estado de cansancio. Si lo tiene, abrille su vehículo y haga una pausa activa. Revise su vehículo antes de viajar y manifestarles que salemos en la línea 123 y la línea 767 de la Policía de Carreteras para atender sus solicitudes. Dios y Patria, es un honor ser policía.